... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 —Vení cabo. —Vení, chato. Z, vay, v-me ,z, vay. Z,n, vay. —est, vay. isp ba, v-me, vay. algo Que es una norma, vay, ib, dam. Hayır de chato. ¡Vamos! 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 ¡No te apures, no te apures, no te apures! ¡Alco! ¡Aicos, Kit Katara! ¡Toma, t Marina! ¡Toma! 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 ¡Toma, t Radio! ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Y el tortito! ¡Ahí tenés que comer, eh! ¡Muy bien, 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 eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, eh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.